Nosotros estamos firmando una pequeña resolución de normal trámite en el día de hoy adjudicando funciones en la acefala dirección de talleres a compañero Mauricio Noria que se venía desempeñando, se viene desempeñando de buena forma en descentralización pero creíamos interesante la posibilidad de reforzar un área que es compleja que si bien los tres directores vinculados a la gestión han hecho un gran esfuerzo es bastante insostenible no tener un director en un área donde en el verano por ejemplo tiene un gran protagonismo y capacidad de arreglar la maquinaria parada que está hoy en obras y en vialidad vamos también a mover de un área compleja pero que está bastante bien encaminada de tránsito por haber tenido ya también experiencia en el área de descentralización a Fabián Fierro no obstante digamos es un proceso de transición no va a dejar tránsito de un día para el otro pero tal vez en un proceso de días en el área que está el director general supervisando también asuntos vinculados a esa área que de formalmente a mediano plazo por lo menos en la responsabilidad global del área